Se llevó a cabo el Festival Barrio Fest, que invita a toda la familia. Estamos entre 24 años celebrando este festival. Para nosotros es una manera de traer todo el talento que tenemos de nuestra dicta, de nuestros artesanos, la comida de nosotros y la música. Entre música, comida y baile, también estuvo presente el coreógrafo Lyric Cruz, quien creció en Chicago y es de origen puertorriqueño, dando clases de salsa el día de hoy. Nuestra gente es llena de música, cultura y comida y felicidad. El festival también ofreció pintura de caritas para los niños y la oportunidad de visitar las exhibiciones de arte dentro del Museo Nacional de Arte y Cultura puertorriqueña, que incluye la borinquenia, un personaje de superhéroe. Para mí es un gran honor tener la oportunidad de exhibir el arte de la borinquenia, la serie de novelas gráficas que hemos producido ya por ocho años, acá en Chicago, en el Museo Nacional de Arte y Cultura puertorriqueña, porque esta institución representa lo mejor de arte, de cultura, de nuestra herencia, como boricua. Gracias.